SOMA GAMER Por acá te muestro el preámbulo de la agenda semanal que ya hemos diseñado por acá Así que quédate por favor hasta el final y ya sabes tu hermoso like mi hermano Pues vámonos para allá con la información Bueno pues a continuación vamos a ir a ver lo que es la agenda semanal Propuesta ya directamente por Garena Free Fire a través de su eidro Pues obviamente tenemos por acá lo que son algunos edit por parte del SOMA GAMER Pero antes agradezco por acá lo que es la sintonía de estos fieles suscriptores Que pidieron lo que era un saludo especial para cada uno de ellos Por eso se los estoy mostrando por acá en pantalla Si tú quieres salir en un próximo video pues obviamente déjamelo acá abajo en los comentarios Y de repente sales en el próximo video Primero que nada iniciamos con el salto de moco que estará disponible el 15 de septiembre Así es el mero día de independencia de Guatemala Cracks Llega lo que es el paracaídas a la de moco que está bastante épico Este estará totalmente disponible a través de un evento web Dentro del evento de moco renacida donde tendrás que saltar algunos obstáculos Y pues Garena estará regalando lo que es ese paracaídas que viste al inicio ¿Dónde estará disponible? Estará disponible por acá en la cuna del codificador Por acá como salto de moco Ahí lo vas a estar encontrando pues obviamente es como el evento aquel del dinosaurio Para poder conseguir algunas recompensas Tales como este paracaídas puede hacer que Garena nos aplique lo que son otros regalitos más Pero bueno esperemos un poquito más Bueno continuamos por acá con el siguiente día para que tú puedas observar cuáles son los eventos Llega una nueva recarga Recarga dice ahí de la recarga glue Pues prácticamente esa nueva recarga la dijo Garena Será lo siguiente La mochila muñeca de moco Que es esta que estás observando por acá Pues ahí para las chicas yo sé que va a ser un ítem muy buscable Pues está bastante bonito Y también tenemos por acá lo que es una pared glue técnica en computación Este evento será a través de diamantes Obviamente tú recargas La pared glue presumiblemente será por 500 diamantes Y la otra por 300 O sea la mochila Esta recarga glue estará disponible a partir del día 16 de septiembre Lo estás observando por acá en pantalla También lo coloqué al inicio en la agenda semanal Para que tú te enteres pues cómo estará viniendo Te estoy mostrando lo que son los ítems Y te estoy mostrando lo que son las recarguitas pues que estarán llegando Llega un nuevo evento llamado torre del rey Ese evento muchos de los que ya son un poquito ya experimentados por acá dentro del juego Tal vez ya lo conoce Pues estaría llegando con lo que es la skin masculina Y esta skin de Oz que está al lado derecho Que te la voy a mostrar por ahí más a detalle Adelante del video Incluso te voy a mostrar cómo funciona el evento Estará llegando en una torre del rey El día 17 de septiembre La recompensa principal será el paquete navegador del futuro Que prácticamente es esta skin que estás observando Ya sabemos nosotros que Garena pone skin de hombre Como premio principal Y premios secundarios serán la Oz de Moco Está bastante épica mi crack Pues es una skin de la Oz No te puedo decir directamente si trae efectos Porque a continuación vamos a ir a ver el videíto Pero primero que nada te quiero explicar Estaría funcionando de esta forma Tenemos una torre del rey Ya esto es el acceso anticipado de la imagen Cómo estará llegando Lo demás es puro edit del Soma Gamer Pues estará la skin del hombre como premio principal Y la Oz será un premio secundario Bueno ya estamos observando por acá directamente Cuál sería la animación que tendría Y pues sería esta que estás observando Me gustaría que a la hora que movieran la Oz Funcionara así como la Oz de Fortnite No sé si han visto ustedes eso Pues obviamente los que han jugado Claro pues cuando el personaje mueve la Oz Se ve bastante épico cuando la mueve Cuando van a romper algún bloque o algo así Acá tenemos lo que es una skin también Es el paquete navegador del futuro Que esta sería la skin principal La Oz sería la skin secundaria Como ya te lo dije por ahí anteriormente Y pues cuéntame por acá abajo los comentarios ¿Qué tan fan eres tú de lo que son las skins de personaje? Yo prefiero lo que son las skins de armas Y pues obviamente por los atributos Pero también hay skins de personajes bonitas ¿Cómo funciona este evento? Básicamente tú tienes que girar Lo que es ya sea un giro por Vamos a ver por 10 diamantes O una fila completa por 40 diamantes Yo te recomiendo que te tires lo que son las filas completas Porque te dan un cierto descuento El objetivo de este evento es conseguir lo que son las dichosas llaves Al lado izquierdo tenemos nosotros unas llaves Pues que tenemos que ir consiguiendo Y si tú tienes buena suerte En los giros baratos te sale a la primera Pero es muy difícil crack Regularmente sale mejor gastar la fila completa Que gastar en lo que es uno por uno Más o menos te gastas 1800 diamantes en este evento Para conseguir el premio mayor Que sería el navegador El paquete navegador del futuro Y lo que sería el premio secundario Te gastas más o menos como 1000 diamantes Por ahí Entonces ya depende de ti Pues si tú quieres gastar diamantes en este tipo de eventos Ya tu tío Soma Gamer te lo está mostrando por acá en pantalla Para que veas más o menos los precios Y cuál es la dinámica Si tú le das un giro pues obviamente te vas a gastar mucho más diamantes Si vas de uno en uno Mientras que si vas por fila completa te ahorras mucho más diamantes La torre del rey estará disponible a partir del 17 de septiembre Así es de que cuéntame por acá abajo en los comentarios ¿Qué te parecen estos eventos? Me parecen bueno pero casi todo es puro diamante Puro diamante Pero bueno ya tú me dirás Vamos a seguir por acá avanzando en los eventos Vamos a ver tenemos un nuevo evento denominado Moco Renacida Que de hecho ya parte de ese evento ya inició pues en la cuna del codificador Pero crack vamos a poder obtener ya el día 18 de septiembre A la querida Moco Moco Renacida Acá tenemos ya lo que es una cierta especificación Un cierto acceso anticipado Donde dice que la habilidad renacida Las marcas de los enemigos impactados duran más cuando los enemigos se mueven Es decir esa va a ser la habilidad Cuando tú le dispares a un enemigo Prácticamente el personaje te lo va a mostrar por más tiempo Pero ojo crack solamente si se mueve O sea que si el personaje no se mueve ya lo deja de marcar Por así decirte si no se mueve de nada te sirve lo que es la habilidad Obviamente todos se van a quedar quietos verá cuando te marquen Porque si no pues te vas a seguir mostrando ahí en pantalla Lo que todavía me falta un poquito como que traerles a ustedes Es si va a ser compartida la habilidad con los amigos o no De igual manera yo voy a estar haciendo lo que es un video De cómo renacerla sobre las misiones y todo Acá tenemos lo que es un acceso anticipado ya de parte del SOMA Como estarás observando Ya tenemos por ahí una cierta parte pero falta lo demás Por lo cual yo te voy a estar trayendo de manera más específica Esta clase de videos de cómo renacer a Moco Así de que búscala así Cómo renacer a Moco SOMA Gamer Y ahí lo vas a encontrar Esto estará el personaje Moco totalmente gratis Estará disponible a partir del 18 de septiembre El mismo 18 vas a poder entrar al evento de Horizon A la tienda de Horizon y vas a poder reclamar 15 fragmentos para renacer a Moco Abajo encontramos nosotros lo que es la skin Que Garena nos va a regalar totalmente gratis Pero más adelantito te la voy a mostrar por acá para que tú veas Al momento si tú ingresas a la tienda de Horizon Todavía no podemos desbloquear el 100% Porque este 100% se va a estar desbloqueando Hasta el 18 de septiembre Así es como lo estás escuchando Por el momento podemos reclamar a Falco La skin de Falco También todo lo que sea concerniente al 50% Incluso esta tabla que está bastante épica Técnica en computación que está bastante buena A mí me gustó Y pues ya sabes El mismo día 18 de septiembre También vamos a poder reclamar la mochila de dron Prepárate para una batalla intensa Recuerda que esta mochila va a estar disponible Única y exclusivamente el día 18 Y el día 19 de septiembre A partir de las 4 de la mañana Acá como dato adicional Coloque lo que es la skin crack La skin que está al lado derecho de la chica Que va a ser totalmente gratis Pero que estará a partir del 18 de septiembre Pero arriba tenemos lo que es doble vector ¿Por qué traje lo que son esas doble vector? Esto no es oficial Esto de las doble vector todavía no Pero me pareció muy interesante mostrártelo por acá Ya que está llegando a diferentes regiones Y como estarás observando Ya está llegando Y pues llega a través de una ruleta mágica Yo siento que para nuestra región Va a llegar como una torre de tokens O algo así Garena sabe muy bien que a nosotros Bueno, algunas personas por acá de la región Les encanta la doble vector Por eso es que probablemente lo traiga Más uno de daño, más dos de rango Menos uno de velocidad de recarga Serán sus atributos Pues crack, míralo por acá en pantalla Me parece un ítem muy bueno Quiero que me cuentes por acá abajo en los comentarios Si tú utilizas doble vector o no Ya para finalizar Te voy a mostrar lo que es la skin Que Garena Free Fire va a regalar totalmente gratis Y se trata de la skin Pues contraparte de la skin Que vendrá en la torre del rey Esta es la skin que Garena nos va a regalar Me parece muy bonita No sé tú qué piensas Ya sabemos que Garena siempre nos regala skins femeninas En los premios mayores O en los premios gratis Pero bueno Me gusta, me gusta Para la colección Queda muy pero muy bonita Esta skin La podremos reclamar Cuando la tienda llegue al 100% Tal cual nos lo muestra por acá Lo que es la agenda El calendario semanal De lo que es Moco Así de que mi amigo Si te gustó el video Ya sabes, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Nos vemos en una próxima ocasión Déjame por acá abajo en los comentarios Qué día te gustó más Y pues por supuesto Mañana tenemos nuevo video Adiós y hasta la próxima Bye Bye